Me parece que les molestan las denuncias contra la derecha, no me parece que sea el feminismo lo que defienden. Me parece que les molesta el arte, la discusión política, las demostraciones de que me han copiado obras. Me parece que les molesta la izquierda, les molestan las denuncias contra la derecha, les molesta la memoria, les molesta la justicia. A mí me parece que no es precisamente el feminismo lo que defienden, sino la censura y la impunidad. A mí me parece que hay ciertas personas que en Radio UBA hace mucho tiempo me vienen robando proyectos en pacto con gente que vive acá en el edificio y que es pagada por la derecha y que despunta en... Tengamos una gran idea. Hagamos de cuenta que montémonos al relato feminista, busquemos cuál es el mejor modo de hacer trampa y así censuramos a enemigos políticos. ¿Quiénes son nuestros enemigos políticos? Todos los que sean de izquierda, que realmente representen un sector de izquierda que nos pueda perjudicar en modo de competencia y demás o como alternativa política. Vamos a proteger a toda la derecha. ¿Y cómo lo hacemos? Y censuremos a todo el que denuncia los casos de gatillo fácil, los casos de represión. Claro, ahí está. Ahí está. Y llamémoslo feminismo.